Perdonadme la cara de agotamiento, pero son ya las 10 de la noche pasadas de un día que ha sido muy, muy, muy largo. Hola nenis, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con más compritas de Aliexpress. Esta vez son variopintas, nada de uñas, son cositas que he ido comprando en los últimos meses. Y antes de seguir, os informo, bueno, me he cambiado el sitio, estoy en otro ángulo de la habitación y ya me diréis a ver qué os parece. Y otra cosita, me he hecho un aro de luz casero y decidme qué tal la luz y esas cosas, ¿vale? Bueno, me he comprado, que están aquí dentro, dos imanes, son bastante potentes. Son estos dos imanes, que bueno, están súper, súper imantados. Y, bueno, imanes para múltiples usos. Y nada, eso. Dos imanes, es que te voy a decir yo de esto, que son dos imanes, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Son dos imanes. Pues eso. Me he comprado un cepillito de estos. Bueno, en su día ya me compré uno más pequeño y dije que no me gustaban nada porque no me resultan cómodos. Pero, porque todo tiene peros, Cuando vi los grandes pensé, Ah, bueno, igual, si le corto el mango, para utilizarlo así, pues igual me resulta cómodo. Miré las medidas y me pareció cómodo para cogerlo así. Pero, realmente, una vez lo tengo en la mano, ya no me parece lo suficientemente grande. De todas maneras, lo haré. Le cortaré el mango, lo usaré, porque a mí me gusta la base de maquillaje con brocha. Lo usaré así, a ver qué tal me va. Y ya os contaré. Ya haré algún maquillaje, ya grabaré algo y os diré qué tal con la cosita esta. Y lo veréis. Bueno, esto, listo. Bueno, estas bolsitas tan ruidosas son coleteros. Diez negros. Me da el reflejo y no se ven, pero aquí hay diez negros. Diez de plástico de colores opacos. Y diez de plástico de colores translúcido. Bueno, ya no están aquí todos los que tendrían que estar. Pero bueno, son cositas de esas que a Garfield le encanta cogerme, entonces necesito muchos. Pues, pues, tengo hasta la mejilla un poco inflamada y me doy cada bocado. Bueno, a lo que iba. Son coleteros de estos de espiral. Que se supone que no dejan marcas en el cabello. Y bueno, pues eso. Estos son de colores, estos son translúcidos. Y estos son opacos y coleteros. Que, aunque parezca que no, me pongo uno todos los días para dormir, por muy corto que lleve el pelo. Lo de aquí siempre me lo recojo en una coletita porque si no por la mañana no hay quien me peine. Otra cosa lista. Ya sé que la fiebre de los pompones ya está casi que pasada de moda. Pero, pero, pero... Vi este con sus orejitas de plástico con topitos y no me pude resistir. Y bueno, pensé... Aunque no lo usé de llavero. Para un poquito de postureo cuando me hago fotos de alguna manicura y esas cosas. Y bueno, eso. Que el pompón este con las orejitas son de plástico. Plástico rígido. Y este tiene topitos de colores. Y claro, como soy como soy. Porque soy... Como soy. Y si me compro una cosita de estas para mí, pues tengo que comprar también el equivalente para mi sobrina. Y como ella es su color favorito, si no ha cambiado de idea, es el lila. Le compré este que tiene las orejitas en lila con los topitos blancos. Y no controlo mucho esta luz. No sé de qué color vais a ver las cosas. Porque encima con el reflejo tampoco es que vea la pantalla de la cámara muy bien. Pero bueno. El lila igual si lo pongo más lejos. Bueno, es lila clarito. Y como hasta ahora no había comprado ningún pompón, para mí... Pues eso. Que me dio la fiebre y seguí comprando. Y compré este otro. Que este tiene las orejas bastante más largas. Y dentro llevan un alambre rígido. Que se les puede dar formita. Si queréis una orejita doblada y la otra levantada y esas cosas. Y bueno. Me compré este. En un color topito claro. O camel. No sé dónde ponerlo para que veáis el color. Y lo dicho. Si yo me he comprado uno con orejas grandes para mí. Y pues tenía que comprar el equivalente para mi sobrina. Y se lo he comprado en un lila más oscuro que este. Y bueno, pues... He pasado de no tener ninguno a tener el matojo. Bueno, cositas varias, muy variadas. Ya os lo he dicho. He comprado tres de estos. Que son filtros. Que son filtros para los desagües. He comprado dos para la cocina. Y uno para el desagüe del plato de ducha. Están bastante bien. Están bastante bien. Son de silicona. Se quedan muy bien ajustaditos a la base si es lisa. Por detrás, en cada puntita de la estrella, hay una ventosita. Y muy bien. Algo práctico. El de la ducha no sé si hará mucho su función. Porque los pelos ya sabemos que pasan por todos lados. Pero de momento ahí está. Que esto me ha llegado hoy. Y no sé si atrapapelos o no atrapapelos. Pero bueno. Si no funciona os lo diré. Si no os digo nada, es que estoy contenta y feliz con mis estrellitas tapa de desagües. O filtra de desagües. Pero si no funcionan, lo sabréis. Uy, le he rago al gato. No ha pasado nada, ¿verdad? Vale. Sigue durmiendo, cariño. Compré este pack de seis gatitos para tapar la clavija Jack del móvil. En las fotos del vendedor se ven muy bien acabados. Y no lo están tanto. Pero a pesar de no estarlo tanto, a mí me encantan. Yo llevo este en mi móvil. Por la parte de delante asoma la cabecita. Y por detrás está el cuerpo colgando. Y bueno, son seis modelos diferentes. Este queda acostado sobre el teléfono. Son para los que tienen el viaje en la parte de arriba, ¿eh? Los que lo tienen abajo, los pobrecitos, queda un poco abajo y como que no. Este que quedaría con todo el cuerpo encima del móvil y la colita por detrás. Este que quedaría tombado sobre el móvil. Este es el típico gato chino con la patita levantada. De la suerte. Y estos que son una parejita que quedan por detrás con el cuerpo colgando. Y por delante se les ve la cabecita. Y bueno, creo que ya os he enseñado los seis. Voy atinando la puntería. Compré esto que es un... No es un trípode porque no tiene tres patas. Pero hace la función. Es como un flexo. Eso. Esa es la palabra. Es como un flexo, ¿vale? En un extremo tiene la pinza que lo puedes sujetar en una estantería, en el borde de la mesa. Pilla bastante. Yo lo pongo... Lo uso colocándolo en el borde de la mesa. Y... Ahí... ¡Ah! 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 La pinza es fuerte. O sea, es bastante segura. Es fuerte. ¡Ah! Y en este extremo... En este extremo... Tiene esta pinza para sujetar... El móvil, por ejemplo. Bueno, sin ejemplo. En teoría es específico para móviles. Pero... Lo que es el flexo es lo suficientemente rígido o duro. Como para que aquí pueda encajar la cámara con la que estoy grabando. Para cuando hago... Vídeos en los que me veis las manos. Cositas de manicura o de bisutería. Puedo poner la cámara aquí perfectamente y no se cae. En los comentarios había varios negativos. Porque decían que es demasiado rígido. Que no lo podían... Que no lo podían colocar como querían porque es demasiado rígido. Eran comentarios negativos y yo precisamente lo compré por esos comentarios. Porque tenía la intención de usarlo con la cámara y si fuese más blando se doblaría. Bueno, esta forma que tiene un tanto extraña es la que a mí me va bien para grabar en la mesa. Y bueno, eso. Que un flexo para el móvil. Y luego compré también esto. A ver, esto es... Uno de mis trípodes. Este es el que suelo usar encima de la mesa para grabar maquillajes y cosas así. Bueno, debo decir que tengo varios trípodes pero no los tengo que los haya comprado ahora para grabar vídeos y todas esas cosas. Antes ya, muchos años antes de empezar a grabar vídeos. Bueno, solo llevo un año grabando. Bueno, mucho antes de eso yo ya era aficionada a la fotografía. Entonces, lo que es material fotográfico pues tengo. Y bueno, lo he dicho. Que me enrollo, como siempre. Este flexo se me rompió. ¿Vale? Se... Con lo bien colocadito que lo tenía yo ahora. Se partió el cabezal porque bueno, este es el que me regalaron con la cámara, con la E400. Y no es muy bueno. Entonces, el cabezal donde se supone que va la base para poner la cámara se rompió. Entonces compré esto. Que esto tiene aquí lo que es la sujeción para cámaras fotográficas o cámaras de vídeo. Y se supone que es para utilizar pues en el mainear de la bicicleta y cosas así. Para ir grabando mientras montas y todas esas cosas. Y... Bueno, yo lo busqué para... Para poder colocarlo aquí y aprovechar este trípode porque por altura y todo me va perfecto para tenerlo sobre la mesa. Y no me quería comprar otro. Que no me da la gana. Que teniendo pues no me compro más. Y bueno, eso. El cacharrito este. Que si montáis en bici y tenéis una cámara y queréis hacer el loco por ahí o el indio. El cacharrito este la verdad, buenísimo. Me compré esta gargantilla que es preciosa. Esta gargantilla es toda de encaje con algunas piedras pegadas. Bueno, piedras. Piedras de plástico, pero bueno. Pero da el pego total. Es preciosa, preciosa. Y esta me la compré pensando en cuando llevo camisas normales abrochadas hasta arriba. Ponerme la gargantilla. A modo de corbata. Y la verdad es que queda preciosa. Ya buscaré alguna foto que creo que tengo una. Y os la pondré. Queda preciosa. Y la verdad que para lo poco que vale, porque no llega a los dos euros, está súper súper bien. Muy bien acabadita. Está perfecta, de lujo. Es una monada. Por penúltimo, compré este pañuelo. De marca desconocida, diremos. Y bueno, me encanta. Es suave, es agradable, es genial. Me encanta. No huele a nada. Este yo lo compré en oferta por tres euros y ahora creo que está, porque el enlace sigue activo, o al menos hoy seguí activo, a seis con algo. Pero es que es de estas telas que da gustito llevarlas. Me encanta. Me encanta. Yo diría que es algodón. Pero un algodoncito muy, muy, muy fino, muy suave. Me encanta. Ya veis que es finito, se transparenta mi mano. Es finito, pero me encanta. Y es grande, ¿eh? Es grandecito. Y ancho. Es bastante, bastante ancho. Bueno, esto era lo penúltimo. Yo lo voy tirando todo así de cualquier manera encima de la cama, pero luego, antes de dormir, la que tiene que recoger la cama soy yo. Soy muy lista, pero bueno. Por último, pero no menos importante, me compré este vestido que me encanta, me tiene encantadísima de la vida. La tela, no os puedo decir si es algodón o hilo, pero lo que sí juraría, y pondría la mano en el fuego, que no es sintético. Yo apostaría que estos son fibras naturales. Desde luego, el tacto lo parece. Y bueno, es... Por delante tiene... La mitad con un estampado un poco abstracto. La otra mitad y las mangas, ambas dos, son negras. Y por detrás, tiene la pieza esta del canesú. Y aquí en medio hace un pliegue. Esto hace un pliegue. Y de ahí sale un triángulo hasta abajo, con la misma tela estampada del frontal. Es como unos 20 centímetros más largo por detrás que por delante. La verdad es que hace poquísimo que me llegó y ya lo he llevado un montón de veces. Pero es que me encanta. Y bueno, nenis, esto ha sido todo por hoy. Tengo más cositas que me acaban de llegar, pero son tema cocina. Y como estoy esperando unas cuantas más, bueno, unas cuantas más, un par más, voy a esperar a que me lleguen para haceros un vídeo, pues de eso, de utensilios varios de cocina. Y nada, que ya está. Que espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, por favor, un dedito arriba. Suscribíos al canal. Si queréis recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo, recordad que tenéis que activar la campanita. Comentad, por cierto, comentadme qué tal la luz, con este aro de luz maravilloso, casero, rústico, que me he hecho. A ver qué tal está y qué os parece. Y me estoy pegando cada bocado. Porque tengo la mejilla inflamada. No lo sé. Lo he dicho. Comentadme qué tal la luz y si este fondo os resulta agradable o me vuelvo al fondo con la cajonera negra. Y nada, eso. Que compartáis y que ya me callo, que ya tenemos vídeo largo seguro. Muchas gracias por estar aquí. Y lo he dicho, lo que os digo siempre. Si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao. Si he dicho muchas tonterías, perdonadme, pero estoy agotada. Y no tengo tiempo de grabar en otro momento. Lo siento. Gracias. Gracias.